¿Qué es el miedo de la escena? El miedo a olvidarse de la letra y por ende hacer el ridículo, el miedo a no llegar a poder actuar el personaje como uno desea o como a veces uno cree que el público desea que ese personaje sea hecho, por ende al no dar la talla hace el ridículo. Creo que el miedo a salir de escena está muy contagiado y muy, de alguna manera, sazonado por ese miedo al ridículo. ¿Hay buenos actores en Argentina? Sí, bueno, sí. Para mí es un... Bueno, de hecho basta ver lo que piensan en muchos países sobre los actores. En España, por ejemplo, creen que los actores en Argentina son los mejores del mundo. No lo creo... Yo no me voy a poner en celuario de... Sí, formo parte de todos nosotros que somos actores. Ayer se lo decía, ellos son actores, todos los que estamos actores. Sí, creo que sí. Sí, creo que hay un buen nivel. Muy buen nivel. Porque después está la otra versión de esta división tan, tan, tan marcada que se ve entre los que están a favor del gobierno y los que están diciendo, los actores y las actrices también. Mira, te juro, te juro que también con todo el refleto, yo... Es algo que se ha cortado tanta tela, tanta tela que se ha cortado sobre ese tema, que me parece que en un mundo donde a muchos les falta ropa, que está hecha con tela, no deberían cortar más tela, porque vamos con esa tela que quieren cortar de un lado y de otro, hacer trajes, ropa, clubes, secofandas, para darle calor a los queridos jugadores. Si no fueras a Tokio, ¿qué te hubieran gustado hacer? Borre su suerte. Borre su suerte.